En Bucaramanga se encuentra la yudoka barranqueña Angelina Palacios que busca un cupo para la escogencia de las mejores 40 yudokas del país que representarán a Colombia en importantes eventos internacionales. Estos días me desplacé a la ciudad de Bucaramanga para estar enfocada al campo de entrenamiento que va a haber en Cali, para participar en el nacional e internacional que viene. Por estos días Angelina compite con más de 100 yudokas donde solo 40 serán escogidos en la ciudad de Cali. Angelina fue seleccionada gracias a los triunfos que tuvo en los años 2018, 2019 a nivel nacional y internacional. Por eso Angelina, gracias a sus resultados y a su desarrollo deportivo, hace parte de este grupo selecto que van a estar en Cali del 15 al 22 del mes de marzo. Este llamado a estar en Bucaramanga obedece al buen nivel deportivo que ha tenido Palacios en los últimos años. He competido y he representado a Arranca de Armeja. He logrado tres triunfos que fueron el 2015, 2017, 2018 y 2019. En Santander los yudokas están bajo la orientación del profesor Baudilio Hernández. Angelina Palacios una de las cartas fuertes en su categoría que tiene la selección Santander. Gracias por ver el video.